Los niños de transición del Centro Educativo ABC tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones de Canal 5 y Noticias Occidente en una visita llevada a cabo este viernes por la mañana. Los pequeños pudieron conocer el set en donde se graba diariamente las ediciones regulares de Noticias Occidente, además de tener un acercamiento con los diferentes equipos que se usan para trabajar en televisión, tales como las cámaras, computadoras de edición y micrófonos, todo como parte de una bonita experiencia educativa. La idea de venir acá surgió con el sentido de que ellos vieran en vivo verdaderamente lo que se está haciendo. Igual, cuando estudiamos el tema en el kinder, lo que se estaba haciendo era estudiar no necesariamente las cámaras y el set, sino más bien a las personas que trabajaban en. Entonces, lo que también nos motivó no era solamente, por ejemplo, venir a ver la cámara, sino que vinieran y vieran que era un reporter, que era un anchor, que era un cameraman, un camera person, para que vieran exactamente ya a la persona trabajando y que ellos, bueno, con lo que vi que ellos estaban bastante motivados también de que ellos se sintieran parte de exactamente lo que se trabaja en la televisión. Los niños que tuvieron la oportunidad de visitar esta mañana nuestras instalaciones, tuvieron una mañana distinta, fuera de sus aulas y conociendo lo que muchas veces ven a través de imágenes en sus clases. Sin duda que alguno de estos, en algún momento, podría ser un futuro comunicador o camarógrafo. Ángela, me estaban contando que usted en el kinder practicó para venir aquí. Sí. ¿Es cierto? ¿Y qué le enseñaron? Cuénteme. Me enseñaron que se llamaba anchor. Y hicieron una anchor, dos de cámaras y una que salía en televisión. ¿Y le gusta todo lo que es televisión y las cámaras? ¿Qué quiere ser cuando usted sea grande? Veterinaria. Veterinaria, para cuidar a los perritos. Sí. Bueno, Lynn, cuénteme cuál es su nombre completo. Lian Solano Pérez. Lian, ¿y cuántos añitos tiene usted? Cuatro. ¿Cuatro añitos? ¿Y estás en el kinder? Sí. ¿En cuál kinder? Cuéntenos. En el de ABC. ¿Y qué le gusta del ABC? El play. El play. ¿Y qué más aprendes en el kinder? Muchas cosas. Muchas cositas. Y la trajeron a pasear aquí a Canal 5. ¿Y le gusta? ¿Qué es lo que más le gusta? Tomarme fotos. Tomarse fotos. ¿Cuál es su nombre completo? Larisa. ¿Y el apellido? Alcocer. Alcocer. ¿Y cuántos añitos tiene Larisa? Cinco. ¿Y estás en el kinder? Sí. ¿En cuál kinder? ABC. ¿Y le gusta ir al kinder? Sí. ¿Y qué es lo que más le gusta ir al kinder? Hacer los trabajos. Hacer los trabajos. ¿Y las trajeron a pasar aquí al Canal 5? Sí. ¿Sí? ¿Y qué le ha gustado de aquí? Eh, todo lo que estamos haciendo. Sí, las cámaras y las noticias y todas esas cosas. Sí. Sí. Yo me llamo y yo soy Esteban y yo tengo cuatro años. ¿Y qué es lo que más le gusta hacer a Esteban? ¿Qué le gusta jugar con bola? ¿Qué le gusta jugar con bola? No, lo que refiero a jugar. Lo que refiero a hacer es pescar. ¿Pescar? Bueno, Benjamín, ¿qué tal si nos comenta cómo se llama usted? Benjamín. ¿Benjamín y el apellido? Rojas. Rojas. Ajá. ¿Y cuántos? Rodríguez. Ajá. ¿Y cuántos añitos tiene Benjamín? Cinco. ¿Cinco añitos? Sí. ¿Y estás en el kinder? Sí. ¿En cuál? En el ABC. ¿En el ABC le gusta ir al kinder? Sí. Sí. ¿Qué aprendes en el kinder? Ah, aprendo. Muchas cositas. Sí. Sí. ¿Y los trajeron a pasear a Canal 5? Sí. Sí, pero cuando cumplimos. La visita de estas importantes personitas se extendió cerca de 40 minutos y ellas pudieron compartir una experiencia que se salió de lo normal de cada día y les dio una clase muy diferente. Oh, the one is for time, Mr. Ron can do, he can sign like a cat, he can go, woo, he can sign like a me, Mr. Ron can pass, how are you, can you go? He can sign like aог orfie, he can sign like a don, he can sign like a horse, he can sign like a wolf, he can sign like a translation, he can sign like a magician, he can sign like mucho. ¡Incantar!